Gracias por estar aquí en nuestra sección entrevista con el especialista y el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, Daniela Arbizu, quien es arquitecta por el TEC de Monterrey, trabaja aquí en la Universidad de Montemorelos en la carrera de arquitectura, dando clases y es una apasionada del tema de la sustentabilidad. Dani, bienvenida al programa. Gracias. Platícanos, ¿cómo es que te metiste en este tema de la sustentabilidad? Pensaría yo que este tema, como que tal vez alguien que hubiera estudiado alguna ingeniería ambiental o algo así, como que le hubiera sido más natural. ¿Cómo fue en tu caso? Pues fíjate que en arquitectura, no sé en qué momento, pero creo que se dieron cuenta los arquitectos que la industria de la construcción es bastante contaminante. Entonces, para cuando a mí me tocó estudiar, ya era un eje transversal de la carrera. La sustentabilidad. Y que fuera parte de los edificios, porque al momento de diseñar un edificio, de construir nuestro entorno, que ahí ya hablamos también de cuestiones intangibles fuera del espacio, de qué es nuestro entorno, tanto natural y el construido, tiene que ser algo que esté en armonía con la naturaleza, porque es de beneficio para nosotros y también es de beneficio para el planeta. Entonces, dentro de la arquitectura ya es algo que está bastante perneado. Sí, exacto, exactamente. Y ya de ahí me empecé a interesar en el tema del urbanismo, que ahí crece aún más porque estamos hablando de el entorno completo, porque todo lo que sucede, sucede en el espacio y la mayoría de los entornos construidos ahora son urbanos. Entonces, pues, la cantidad de contaminación que crea una ciudad, pues, es bastante, puede ser bastante grande. Entonces, la sustentabilidad es un tema, pues, muy importante dentro de esto del entorno construido. Sé que recientemente te fuiste a Alemania, a... Austria. Austria, a capacitar. Perdón, Amsterdam. Es que estuve un tiempo en Austria, pero estuve en Amsterdam, perdón. Ok. ¿Qué aprendiste allá? ¿En qué te especializaste? Sí, fue un curso en la Universidad de Amsterdam en estudios urbanos, que es muy interesante y es algo, aparte de la sustentabilidad, lo que me apasiona es lo que estamos haciendo ahorita, que es como unir diferentes voces hablando de lo mismo desde diferentes disciplinas. Y es una, es en la escuela de sociología, entonces me fui a estudiar ahí urbanismo el verano, pero es desde ese lente, ¿no? De cómo desde el bienestar humano y el comportamiento humano podemos estudiar los entornos. Y obviamente salía el tema de la sustentabilidad, ¿no? Pues, Amsterdam es conocido por el uso de la bicicleta, entonces es como la bandera que cargan, entre otras cosas. Y ellas también tienen sus propios temas todavía con el reciclaje, es algo que salió bastante, que todavía tienen, pues, ese tema, ¿no? Que resolver y, pues, muchísimos otros que se ven. Ok, excelente. Antes de iniciar de lleno en la plática, déjame mandar saludos a nuestra fiel seguidora, Ana Martínez. Muchas gracias, Anita, por los saludos para Elisa, para Taís y para mí. Muchas gracias. Gracias. Guadalupe Rincón también nos ve desde Minatitlán. Saludos para ti, Guadalupe. Y Rebeca nos aclara que es la mami de Esther. Así que no importa, señora, vénganse un día y aquí les vamos a dar el tour, incluyendo otras facultades. Muy bien. Gracias por los saludos. Gracias, Ana, porque siempre le parecen interesantes nuestros temas. Platícanos, Dani, ¿por qué es importante que las organizaciones tomen este enfoque de la sustentabilidad? Sí. De inicio, pues, es una responsabilidad ética que tenemos en cuanto a nuestro planeta, pero también en cuanto a nuestro bienestar hoy en día y el de nuestro prójimo. Y obviamente, pues, el de las próximas generaciones, ¿no? El que no nos agotemos los recursos que a ellos les van a servir. Entonces, es una cuestión ética, moral, de entender que estamos en un espacio compartido. Otro tema es, que creo que ya lo han mencionado, es que es un ganar-ganar. Cuando se trabaja con la naturaleza, se puede decir que es como nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro default y que lo hemos perdido. Entonces, al momento de trabajar con la naturaleza, pues, siempre vamos a poder ser más eficientes y vamos a poder lograr más armonía. Y, pues, a la hora de la sustentabilidad, estamos hablando de la sustentabilidad de recursos, ¿no? Que eso también genera una ganancia económica, ¿no? Dentro de empresas. Ok. Entonces, digamos que de alguna manera es importante para plantear la forma en la que te quieres comunicar, la forma en la que quieres pasar a dejar huella en este mundo, ¿no? A través de los diferentes escenarios. ¿Cuáles podríamos decir que deberían de ser estos pasos para que las empresas que en este momento no están alineadas o no lo habían considerado, empiecen a moverse hacia este esquema de la sustentabilidad? ¿Qué tendrían que hacer? Pues, mira, de inicio cabe aclarar que cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier organización, pues, tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, lo primero es tomar una decisión comprometida porque muchas veces, y creo que también lo mencionaron, se piensa que esto es una como cuestión de moda. Y, pues, no es lo mismo que planear la fiesta de fin de año. Es algo que tiene que mantenerse, que tiene que sustentarse. Entonces, tomar una decisión comprometida. ¿Y eso qué implica, no? Un presupuesto. Un presupuesto. Exactamente. Organizarlo, formar una comitiva. A lo mejor en una empresa pequeña, una persona, ¿no? El responsable de asegurarse, de mantenernos en check, de que estemos haciendo las cosas de la mejor manera posible en cuanto a la sustentabilidad. En una empresa más grande, una comitiva, personas que se encarguen de tener esto como una prioridad, porque lo que es importante es que sea un eje transversal en la empresa. De nuevo, que no sea nada más, ah, pues, de vez en cuando hacemos una campaña de reciclaje. Que no sea equivalente a las actividades de recursos humanos, sino que sea en producción, en compras, recursos humanos, gerencias, etc. Exacto. Debe ser un eje transversal. Entonces, por lo tanto, ya hablando de una cuestión de logística, pues, tener un ente que esté supervisando eso, ¿no? Que eso esté permeado en toda la empresa. Sobre todo al inicio, cuando estamos haciendo estos cambios de mentalidad, necesitamos muchas veces tener, pues, alguien que nos esté checando, ¿no? Ya cuando se logran, logramos como permear toda la empresa o todas las personas dentro de la organización con esto, pues, se vuelve mucho más fácil para que las decisiones ya fácilmente se hagan tomando estos temas en cuenta. Ok. Además de eso, me imagino, pues, que también hay que informarnos, ¿no? Sí. O hay que investigar o cómo se nos ocurre. Sí, claro. Lo siguiente, ya viendo, tomando esta decisión y decir, de aquí a lo siguiente, 20, 30, todo lo que dura este negocio, esta organización, esto va a ser parte de lo que somos, pues, sí, es educarse, informarse para, que sería el siguiente paso, hacer una revisión, ¿no? De cuáles son todos los procesos. Aquí entra el hecho de que, pues, cada empresa tiene sus particularidades. Entonces, ¿dónde es que estamos, a lo mejor, haciendo muchos gastos? A lo mejor podemos cambiar de proveedores. Eso es muy importante, ¿no? Checar que los proveedores que se tengan, de nuevo, dependiendo de la empresa, sean proveedores de acuerdo a esta nueva ideología que se está creando. ¿Cómo también se puede incentivar a los clientes para que ellos, un ejemplo, por ejemplo, es el uso de las, o el ya no uso de las bolsas de plástico en las tiendas, que ahí es un ejemplo muy fácil de cómo la empresa se está ahorrando ese dinero. Claro. Y al mismo tiempo está tomando un, o siendo un ejemplo, ¿no?, de un cambio de mentalidad, educando también a sus clientes y también a los empleados, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, incentivan si llegas en bicicleta, al trabajo, muchísimas cosas que se pueden hacer, que se tienen que hacer, que para poder verlas, observarlas, se tiene que identificarlas, ¿no? Entonces, habría que mapear cada uno de los procesos, identificar en dónde tenemos estas áreas de oportunidad que podemos alinear hacia no gasto o hacia hacer más con menos en el área del daño que estamos haciendo al planeta, ¿no? Claro. Y pensar que muchos de esos procesos, en algunos, en muchos casos, pues va a resultar en dinero, ¿no? A lo mejor lo que estábamos tirando, pues se regresa a la empresa y, pues, es un gasto menos, es un uso más eficiente de los recursos. Y continuando, algo también que es muy importante en todas las organizaciones, y por lo tanto en este tema no debería faltar, es la transparencia, ¿no? El comunicar, el crear comunidad a través de la comunicación honesta con los colaboradores, inversionistas, si se tienen, clientes, para que, de nuevo, estén al tanto de todo lo que esté sucediendo y que estén muy presentes esto de que es un eje transversal, que es una ideología, que es una meta y que no es nada más algo que se está haciendo porque, pues, es moda. Porque se le ocurrió a alguien, ¿no? Sí, porque se le ocurrió a alguien. Vamos a hacer una campaña de reciclaje. Claro. Y pasa la campaña y ya se acabó y todo el mundo, no se trata de eso, se trata de ir más allá. Sí, de realmente generar o sembrar esa semillita y que a largo plazo siga germinando, siga creciendo, que siga dando frutos. Dani, yo sé que aquí en la universidad estamos también moviéndonos en esa dirección de una universidad sustentable. Específicamente, comparte con nuestro público qué estamos haciendo aquí que podemos considerar como acciones alineadas hacia la sustentabilidad. Sí, pues, de lo que más te puedo platicar es en la organización en la que yo estoy comprometida, que estoy ahorita liderando, que se llama Los Días UM Sustentable, que curiosamente empezó en la Escuela de Arquitectura como el Día Sin Auto y no fue muy bien recibida, recibida ese día esa iniciativa, perdón, pero que bueno, creo que después vamos a tocar ese tema de los obstáculos. Sí, una de las maestras de la facultad comentaba que hace unos años realmente se conjuntaron las dos facultades, FASEG y Arquitectura, y salieron estas iniciativas. Y la primera que se puso en práctica fue esa que ciertamente no ha sido muy bien recibida. No ha sido muy bien recibida, entonces, lo que quisimos hacer para no quitar el dedo del renglón y tratar de crecer un poquito más e ir creciendo, ¿no?, paulatinamente hacia algo más grande, es crecer la iniciativa al número uno, que no sea solamente de arquitectura, porque como bien lo mencionas, hay que unir fuerzas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de eso, nosotros no somos los únicos que tenemos esto en mente, ¿no?, que es un cambio que se tiene que hacer aquí en nuestra universidad. No somos los únicos que tenemos eso en mente y no somos los únicos que tenemos el conocimiento, porque cuando hablamos de sustentabilidad, realmente estamos abarcando un abanico de áreas en los cuales nosotros no somos expertos, entonces es importante unir fuerzas. Y lo otro era crecer en esto de los temas, porque el Día Sin Auto solamente abarcaba la parte de la sustentabilidad en la movilidad. Y en el uso de combustión interna, ¿no? Exacto, pero realmente hay un abanico de muchísimos más. Entonces lo que se está haciendo es que una vez al mes se celebra el Día OM Sustentable con un tema diferente que ahorita hemos establecido ocho, te lo voy a tratar de decir de memoria, pero es alimentación responsable, que es un tema que igual a mí me apasiona mucho, la agricultura, la sustentabilidad en la movilidad, el manejo responsable de los desechos, el manejo responsable de las energías, la biodiversidad, el cuidado de las áreas verdes, el crear comunidad, el cuidado del agua, y se me fue otro por ahí. ¿Cuál es el que toca este mes? El que toca este mes es el cuidado del agua. Muy bien. ¿Qué podemos hacer en casa o aquí mismo en la universidad para favorecer esto? Unirse. Porque lo que está queriendo hacer el Día OM Sustentable es hacer ruido y que se entienda que es una iniciativa de todos, porque no queremos que sea solamente de arquitectura, porque de nuevo no podemos, ya no es ni siquiera por una cuestión de celo profesional, no se puede. Realmente necesitamos unir fuerzas. Entonces cualquier persona que esté interesada en este tema, por favor. ¿Porteamos o cómo le hacemos? Ahorita lo que se está manejando originalmente eran eventos que se estaban haciendo dentro de la universidad, pero ahorita es pura estrategia digital. Entonces estar pendiente de la cuenta de la universidad. Gracias a Dios hemos creado buen lazo ahí con UEM Informa y nos han estado apoyando muchísimo. Entonces ese día que es el próximo jueves. Ok, el próximo jueves. Sí, que es 26. Sí, 26. Estén pendientes, ese día se van a estar publicando información acerca del tema, compártanlo. Si se hace alguna dinámica, luego hacemos dinámicas de comparte una foto de X o Y cosas, dependiendo del tema. Por ejemplo, el día que era de cuidado de las áreas verdes, era postea una foto tuya con la naturaleza, diciéndonos qué es lo que aprecias. Nosotros participamos, el equipo de Aroma Negocios participó. Sí, entonces estén, sí, gracias. Entonces los demás igual estén pendientes de ese tipo de dinámicas. Y cuando regresemos al campus, igual está en la agenda. Ahorita es una iniciativa como muy chiquita, que no ha agarrado mucho vuelo, pero ahí está. Si tienen ideas, igual son bienvenidos a participar. Excelente, ya lo saben. Pueden compartir con nosotros sus ideas que podamos aplicar aquí en el campus. Y mientras llega ese momento de la presencialidad que todos anhelamos, Dani, en mi casa, en tu casa, en la casa de nuestros espectadores, ¿qué podemos empezar a hacer, por ejemplo, para este concepto de ahorrar agua? Sí, mira, bueno, de ahorrar agua, pues creo que igual ahorita ya dieron unos ejemplos, el estar seguros de que no tenga ninguna gotera, el reutilizar el agua del clima, bañarse más rápido. Hay unas, ¿cómo se llaman?, regaderas ahorradoras de agua, que sale el agua como pulverizada y gastas realmente menos. Sí, es correcto. ¿Qué más? Bueno, pues considerar que hay otros temas, ¿no? Y similar a los pasos que haría una empresa, pues nosotros igual hacer la conciencia. Primero la decisión, ¿no? De, ok, quiero ver qué puedo hacer. Platicarlo con la familia. Claro. Y luego hacer, ok, ¿dónde podemos ahorrar? Que de nuevo va a ser también un beneficio económico, pacífico también, porque entre menos tenemos, también somos, estamos más felices. Ok. A mí me encanta cuando tienes niños, o si ustedes tienen adolescentes, también todavía funciona mucho eso de invitarlos a hacer la separación, la clasificación de todos los desechos que generamos, ¿no? Desde papel, aluminio, plástico, este, vidrio, lo degradable, porque ahí uno mismo cae en la cuenta. El otro día decía una persona, es que no puede ser, mira la bolsota de basura que genero. ¿Tú también generas esa cantidad? Yo me quedaba pensando. Creo que sí. Fíjate que nos movimos hace ya un año, que realmente casi dos años, que dejamos de utilizar tantos productos procesados. Entonces, al moverte a un esquema de no procesados, realmente tu basura es orgánica, es biodegradable, y solamente tenemos lo de limpieza, que todavía no nos hemos movido en ese esquema, pero que ya estamos allí en la línea, de hacer nuestros propios artículos de limpieza basados en estos aceites esenciales o en productos de la misma naturaleza, pero prácticamente, literal, es una bolsita diaria la que sale, ¿no? Entonces, eso, al verlo, y al verlo como familia, es como, ¡oh! Estamos aportando, ¿no? Estamos haciendo algo. Decía mi vecino, pero es que como quiera se revuelve todo allá. Bueno, no importa, porque lo importante es hacer esta cultura, esta educación. ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer en casa? Perdón, es que te iba a contestar de lo que estabas mencionando. Es que se me hizo interesante lo que mencionaste, de que al momento de cambiar a productos no procesados, cambió también la basura que estaban generando, y es un ejemplo de cómo desde las empresas que producen o que dan, proveen estos productos menos procesados, ya desde ahí se nota un cambio, ¿no? Que entonces también tiene un reflejo en cómo nosotros hacemos las cosas en la casa. Entonces, eso está muy interesante. El otro consejo que quería dar de lo que pueden hacer es entender que cualquier cosita cuenta, porque hay muchas personas que luego, o una de dos, que son los extremos, que ninguno de los dos son buenos, lo ideal es estar en medio, ¿no? El extremo número uno que se, digamos, pueden llegar a ser muy duros consigo mismos, ¿no? Es que todo, todo lo tengo que hacer y pues muchas cosas son complicadas de hacer, muchos cambios son complicados de hacer, y entonces tiran la toalla, ¿no? Ah, pues no tiene caso, ni para qué lo hago. Y otros que desde un inicio tiran la toalla y dicen, ah, pues eso, como la persona que mencionaste, que dijo, ah, igual ya todo se revuelve, ¿no? Entonces, entender que las pequeñas acciones sí cuentan, sí cuentan, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, yo no tengo carro y uso la bicicleta, el hecho de que tengo, llevo mis bolsitas al mandado, el hecho de que trato de igual, de no comprar cosas empacadas en cosas que voy a tirar o de, y cuando sí compro, tratar de reutilizarlo, ¿no? En algo que voy a necesitar. Entonces, entender que esas pequeñas cosas sí cuentan, ¿no? Sí, aquí nuestra compañera Elisa es la que más nos lleva a la delantera en este asunto, porque ella caja que, o empaque que ella adquiere por, compró algún producto, ella lo reutiliza y el otro día nos dio así tips para hacer cajitas de regalo. Bueno, eres muy creativa, ¿no? Entonces, esa parte también creo que cuando la involucras junto con tu familia, entonces, todos se vuelven creativos, todos se vuelven parte de este cambio y los emocionas a ese grado que también cuando vas en la calle y ves algo tirado, pues te agachas a levantarlo y a colocarlo donde va, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención del campus, para quienes no conocen, aquí en el campus hay, ¿cuántos botes de basura? Creo que hay. ¿Cinco? No sé. Y están todos en el mismo lugar. Sí, cinco y están todos en la misma zona. O sea, realmente aquí el objetivo es, carga tu basura. Cárgala. No la dejes tirada. O sea, cárgala. Hazte responsable de lo que estás generando. Entonces, eso a mí también me ha impactado mucho. Yo no conozco Japón, pero tengo una amiga que vive allá y me explica eso. O sea, tampoco allá hay botes de basura, porque el concepto es el mismo. Tú estás generando basura, pues carga con ella y cuando llegues a tu casa, ponla en el contenedor que le corresponde. Entonces, allá me decía que tienen estos cinco contenedores, o sea, plástico, papel, aluminio, vidrio, pet, todo, todo, todo. Y no te puedes equivocar, porque si te equivocas te multa, ¿no? Entonces, es importante que comprendamos el rol que tenemos como mayordomos de esta tierra. Claro. La preciosa responsabilidad que dejó Dios en nosotros y que le pasemos este mundo mejor de lo que lo encontramos nosotros a las siguientes generaciones. Dani, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer? ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer? Pues yo igual diría volver a realmente replantearse qué cambios podemos hacer. Lo último, ahora sí, el punto que se me había estado pasando, que también ahorita ya lo tocaste, es crear lazos, ¿no? Como mencionaste, ¿quién ya sabe algo de lo que yo todavía no sé? ¿Quién puede tener una idea? Educarnos, el ver si hay alguna organización que ya está involucrada en algún tema de mi interés, involucrarme, ¿no? Porque también es muy importante esta cuestión de crear comunidad a través de estos temas. A mí me gusta pensar que son tres los beneficios o tres las premisas o las pautas que nos marcan a ser sustentables. Y uno ya lo mencionaste, que es la mayordomía del planeta. La otra es un beneficio propio, nuestra salud mental, salud espiritual, una salud integral, que varios de los temas de la sustentabilidad lo tocan en cómo nos aportan a nosotros salud. Y el último, que es el crear comunidad. Y el crear comunidad también implica el beneficiar a la comunidad, el entender que lo que tú estás haciendo tiene una afectación a tu prójimo, ¿no? Que no vivimos aislados y que todo lo que hacemos tiene repercusiones. Entonces, recordar esas tres premisas, ¿no? Que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con Dios, y que todo eso se va a regresar a nosotros. Así es. Y fíjate que hay un tema que poco se habla, pero que creo que también podríamos empezar a revisarlo en casa, el tema de la moda, ¿no? O la ropa. Ah, sí, yo esa soy, yo tengo estas botas que traigo puestas. Hace poco me compré unas de plástico, perdón, pero las de impermeables, para que no, porque tengo un perro y salgo con él a caminar y tal, paso hasta acá. Este, y tengo dos pares de tenis y ya, es todo. Y mi moda es, pues ahorita, ya vieron, blanco, gris, negro, solo necesito tres, cuatro piezas y se acabó. Y comprar cosas cuando se pueda, pues de calidad que duren y cuidarla. Sí, a eso iba, porque fíjate que ahorita está mucho esta moda que viene de oriente, que te cuesta cinco pesos, literal, cinco pesos, y que todo el mundo está y pide y te llega a tu casa y mañana pides otra vez y pides otra vez. Y lo que estamos generando es un consumismo que a la larga, lo único que está haciendo, pues aparte de que están explotando a las personas allá, pues tú al final te quedas con una ropa que te va a durar un mes, dos meses, tres meses, dependiendo cómo lo hayas lavado o usado. Y al final, ¿qué haces con eso? Entonces muchos lo tiran, otros lo revenden, pero qué padre sería que cambiáramos y que dijéramos, oye, fíjate que voy a estar haciendo estos trueques. A mí me encanta esa parte y justamente Jocelyn, quien también participa aquí en el backstage del programa, vamos a tener una venta. Les avisamos de aquí de una vez a toda la gente de la zona, porque queremos recolectar fondos para una campaña especial para ayudar a los niños de Montemorelos para que tengan una mejor Navidad. Entonces el chiste es esta economía circular, el darle la vuelta a todo lo que tienes, sea recursos renovables o no, incluso las ideas, o sea, darles la vuelta, o sea, todo este tema de economía circular está súper, mera interesante. Dani, te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a visitar y que nos hayas compartido estos tres ejes principales, ser mayordomos, interesarnos por nuestro prójimo y sobre todo crear este sentido de comunidad para el beneficio de todos. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando, los esperamos la próxima semana en una emisión más de su programa Aroma a Negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!